Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fendaz y bienvenidos a un nuevo videazo Y en esta ocasión traigo un vídeo que, la verdad, me ha dejado muy flipado con la unión perfecta entre virtual y realidad Ya os he traído más veces algún vídeo de este estilo, ya sabéis que me flipa gente como Freddy Wong Bueno, que no son Rocket Jump, Corridor Digital, en este caso Nukazuka, ya os he traído algún vídeo de ellos también Este es uno de los pocos que no había visto, porque estaba yo mirando cosas de Minecraft Sí, estaba mirando Minecraft porque salió en el E3, Minecraft HD o realista o algo así, lo estaba buscando Y salió Minecraft realista, y dije, que verga es esto Pues vamos a verlo, porque es una flipada Vídeo Wow, creando mundo Con la musiquita en el inicio y el pan, genial Hasta el arma de... ¡Hola! Tú no te habrás cargado un árbol de verdad para esto, porque me cargaría bastante Joder, está hecho de puta madre, eh, todo se ha dicho Y ya está Hostia El filib es brutal Uh, diamantes Diamantotes Poco profundo, eh Se ha metido para... para encontrar diamantes Suerte ha tenido Está hecho de puta madre, tío Coño, zombis ¿Habéis visto cómo he hecho lo de atravesar? Está muy... ¡Hala! Puto esqueleto arquero ¿Cómo los odio, tío? ¡Para! ¡No! ¡Los dólares! ¡El Minecraft Money! ¡La hostia! ¡Es un creeper! ¡Qué puto miedo! ¡Dame ese creeper, tío! ¡Qué fucking miedo! ¡What the fuck! Herobrine ¿Herobrine? ¡Herobrine! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia puta! ¡Está hecho de puta madre! ¡Nukazuka! Ahí lo tenéis, chicos y chicas No olvidéis darle un chequío A Nukazuka La verdad que tiene un nivel del copón Y lo deja ahí ya en plan de Has muerto Y lo deja ahí ¡Qué puto mal rollo! De vídeo ¡Qué bien hecho estaba, tío! ¡Qué mal rollo! Os aseguro El... 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 Herobrine Y el... El creeper, tío O sea ¿Qué puto bicho era ese? ¿Me pones eso? El Minecraft... No, haría un montón Que hicieran un... Pack de texturas Pero como mega... En plan Doom Imaginaos Los gráficos del Doom El último que han sacado Y los bichos de ese palo Los esqueletos Los zombies Los... Sería bestial Un Doom O sea Un Minecraft Con gráficos de Doom Y con el gore de Doom Y con tal de Doom ¡Wow! ¿Tú? ¿Hay algún modder por ahí? ¿Algún? Hay que llevar esto a la realidad Al next level, tío No puede... No puede quedarse aquí En un vídeo No puede Tengo que ponerlo en práctica Chicos y chicas El link Si os ha gustado Bajo la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Compartid el vídeo Más de un favor gigante Y recordad Suscribiros al canal Para partir otro lado ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!